Siguiente tema, de GoSat otra vez, segundo, vamos a verlo. JP es a Prime. Ah, JP es el nombre de la caja. Vale, vale, bueno, bueno, es bueno saberlo, pero hasta ahora no me había dado esa información. Yo soy JP. Esto es la segunda parte, o sea, ahora habla, canta, perdón, Shire. El rollo es parecido a la otra canción, veo que es como tu estilo un poco, ¿no? Fland, es como el rockero todas las cantidades que haces, o por lo menos estas dos. Yo soy Joaquín, wow, siento que esto no es lo correcto, me hace sentir como el resto, miento al decir que no te pienso, no eres para mí. Este sí quiero, escaparme de ti, pero no puedo, le tome el gusto al sufrir, siento que pierdo el tiempo. Bueno, barra, aquí se ha parado la parte y todo. Este es un poco racista incluso esta barra, ¿no? Separando ahí. Ay, ay, que no se confundan, yo no soy Chai, que es muy malo. La segunda parte es la mía, ¿no? Pongo una barra para que la gente sepa quién está cantando, porque Chai no lo hace bien, no lo hace bien. Creo que tu micro es mejor que el de Chai, por lo menos, o como está modulada la voz, lo siento mejor. Creo que por el micro, la producción está mejor hecha, el máster, pero es lo que siento. Lo único que no me ha gustado mucho ha sido la cantadita esa doble tempo. No me acaba de convencer, la verdad. No sé por qué, quizás que es un recurso que no me acaba de hacer. Pero la canción de esto está muy bien, o sea, podría ser como la outro o la intro de alguna serie de anime, ¿sabéis? Este rollo. Este tipo de música me recuerda mucho a eso, las intros de series o de cosas así. Y en verdad, o sea, está muy bien ejecutado, sinceramente. Y encima los vídeos y todo, tío, es que tienen su rollito, tío. Tienes como tu estética ya un poco marcada, ¿sabes? Eso es muy bueno. Eso sin duda es algo muy bueno para los artistas. Te curras las... O sea, son lyrics, no es un videoclip, pero aún así están curradas, ¿sabes? Que tienen su vídeo y van a correr con la canción. O sea, eso me mola mucho. A quien le guste este tipo de música le va a gustar toda, 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 toda tu discografía, ¿no?